Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Ni Francia ni Alemania, el gigante de Turquía que busca fichar a Miguel Trauco El lateral de la selección peruana es pretendido también por el equipo de Francia, miren la nota Claro está que el futuro de Miguel Trauco está lejos de Brasil De hecho, el lateral de la selección peruana es pretendido por varios clubes de Europa Pero la última palabra la tiene el futbolista Se habló de Francia, Alemania y hasta México, pero a esta lista se sumó otro pretendiente Según el medio turco Aksame Sport, Besikas intenta fichar a Miguel Trauco Siempre y cuando lleguen a un entendimiento, a nivel futbolístico y económico Con el entorno que maneja al lateral de la selección peruana Es preciso señalar que Sainte tiene y Rennes son las dos instituciones que se encuentran interesados en los servicios de Miguel Trauco Según afirmaron desde Francia Ante la salida del brasileño Adriano, Besiktas buscaría fichar a un lateral izquierdo joven Con recorrido internacional y buena pegada desde fuera del área Ojo a un detalle Besiktas tiene entre sus filas al alemán Loris Carrius, al croata Domagoj Vida Al chileno Gary Medel, al portugués Ricardo Cuaresma, entre otras figuras Por otro lado, Ricardo Gareca y el jalón de orejas a Cristian Cueva tras orinar en la calle La pregunta es, ¿habrá sanción? Miren Finalmente las controvertidas imágenes de Cristian Cueva orinando en la calle Han sido vistas por el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca El seleccionador de la bicolor hizo un fuerte llamado de atención al volante del Santos FC de Brasil Pero descartó alguna sanción para el futbolista peruano el caso de Cueva Me preguntaron en un momento que no tenía mayor conocimiento Ahora ya lo sé Entonces, yo digo que no me gustó su comportamiento Hay que tener cuidado, porque eso repercute No he podido conversar con él, afirmó Ricardo Gareca en entrevista con Andina Si hay algo rescatable, en la cual no estoy de acuerdo para nada Dentro de la gravedad y la incomodidad, se dio en un ámbito familiar No lo minimizó ni lo justificó, pero no quiero que se me malinterprete Agregó el tigre Gareca No habrá castigo para Cristian Cueva Todas las decisiones las tomamos en bien de la selección A mí me interesa cómo llegue Ha dado todo con la selección Ojalá que no se repita A nadie le hace bien, ni a la selección Concluyó Por otro lado, presa uruguaya el obvio Paolo Guerrero Tras su golazo en la Copa Libertadores Paolo Guerrero le dio el triunfo a la Internacional de Porto Alegre En el duelo ante el Nacional de Uruguay Por la Copa Libertadores Miren la nota Internacional de Porto Alegre visitó a Nacional de Uruguay Por uno de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019 El encuentro iba a finalizar en empate sin goles Sin embargo, al minuto nonagésimo Paolo Guerrero anotó para el cuadro colorado que se llevó el triunfo Tras el partido, la prensa uruguaya llenó de elogios al delantero de la selección peruana Por algo es de los mejores centro delanteros del continente Por algo es el líder de Perú, el vicecampeón de América Guerrero es guerrero y no perdona Escribió el periodista Juan Pablo Romero de la página web uruguaya Ovasión También destacaron la efectividad de Paolo Guerrero Ya que no tuvo muchas ocasiones Matías Viña no llegó a cerrar y Paolo Guerrero puso el inmerecido 1-0 La única clara que le quedó al peruano en el juego Solo había tenido un remate en el primer tiempo que pegó en un defensa Y la mandó al fondo de la red contra Sergio Rochette Agregó ¡Gol! 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 ¡Gol!